Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Bien? ¿Estás disfrutando? Hoy es viernes, nos queda un día, un full day more. Sí. Pero ya no hay viento. Pero está mucho viento, ¿no? Sí, está bien. Este es el océano, muy bonito. Sí, está bien, pero es. Sí. ¿Estás feliz? Sí, estoy muy feliz. ¿Sí? Ay, qué bueno, me alegra por ti. Voy a tomarte fotos abajo, ¿sí?